La verdad es que tenemos un gobierno que está dando claramente un golpe de Estado. No es solamente que gobiernen por decreto ley, es que el propio Sánchez ya ha dicho que para él es mucho más importante la política que la ley. Y por lo tanto está dispuesto a aceptarse la ley y la Constitución cuando haga falta. Fíjense ustedes qué barbaridad, no hay ningún Estado de Derecho en que el presidente, el jefe de gobierno de Estado de Derecho durara cinco minutos si decía esta barbaridad. Pero él no solamente la está diciendo, es que la está haciendo. Tú has señalado una cosa en donde dices que gobierna por decreto ley, bueno, gobierna por decreto ley con la ayuda del infame Tribunal Supremo. Porque tú has mencionado el caso de la violación y la profanación de la tumba del general Franco, pero eso se lo permitió el Tribunal Supremo. Pero no solamente, señoras y señores, el Tribunal Supremo le permitió hacer esa barbaridad. Se lo permitió también la iglesia, vamos, es decir, la cúpula de la iglesia española que ahora se los está machacando y se lo tienen merecido. Pero es que el Tribunal Supremo, señoras y señores, hizo otra cosa muchísimo peor. Y tú como jurista lo sabes bien. Le dio facultades prácticamente totalitarias al jefe del gobierno para que en caso de emergencia gobernara como le saliera de las narices. Es decir, que se podía saltar los derechos constitucionales que se supone que en la Constitución arropan a los españoles. Pero el problema no es solamente lo que pueda hacer o dejar de hacer con el osito de peluche del Partido Popular. Me estoy refiriendo a Casadín. Bien, el problema, que hombre, Casado, a ver si pones orden en tu casa, porque unos estáis con el pin parental, otros estáis absolutamente en contra, otros no te hacen ni caso. Lo primero que tienes que hacer antes de ser líder de la oposición o pretender ser líder de la oposición es ser líder de tu partido, que no lo eres. Bien, pero hay una cosa mucho peor. La voy a apuntar aquí, pero luego sí me gustaría oír tu opinión. Lo más grave del tema es que, como el Tribunal Supremo está ya amortizado y no le hacen ni caso, ya hemos visto ahora, el Tribunal Supremo ha dicho una cosa y este presidente, el jefe de gobierno va a reunirse con Torres, que es un enemigo de España y un delincuente que tendría que estar en la cárcel. Bien, lo que van a hacer es mucho más grave. El problema ahora mismo está en la Constitución. Esto que está contando usted es algo que ha debatido con expertos jurídicos y que tiene noticias de, digamos que es una exclusiva que no ha salido en ningún medio. ¿Eh? Perdón. ¿Esto que va a contar usted ahora? No, 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 sí, por supuesto, perdón, vamos a ver. Yo no soy jurista. Esto es una exclusiva que está dando Roberto Centeno en directo. Vamos a ver, no me atrevo a decir exclusiva porque supongo que hay otros juristas y probablemente tú que también lo conoces, ¿eh? Pero esto no ha salido en ningún medio. Ahora mismo hay una cosa obvia. El único tribunal importante y donde se van a jugar el ser o no ser de la nación española es el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Supremo ha caído. El Supremo ha mostrado ya ha caído. Y el Consejo del Poder Judicial, donde los hitos de peluche del PP se ha trincherado, pues no tienen capacidad para hacer las cosas de las que estamos hablando de verdad. Bien, ¿y qué va a pasar con el Tribunal Constitucional? Pues que lo van a cambiar y Podemos y el PSOE van a tener la mayoría. La mayoría del Tribunal Constitucional. ¿Y qué va a hacer este Tribunal Constitucional? Va a hacer por lo menos dos cosas. La primera, por supuesto, no solo poner en la calle al criminal, porque era el líder de una organización criminal, de Junqueras, sino que salga como un mártir. Porque va a decir el Tribunal Constitucional que no tenían derecho a haberle condenado a nada. Bien, eso es el primero. Pero lo segundo, señoras y señores, es lo más grave. Esto sí que es grave. Van a decidir, están buscando la fórmula para, a través de un adendum al artículo 2 de la Constitución, poder realizar, poder realizar, como si fuera constitucional, un referéndum, es decir, ir a una teoría que es una teoría latinoamericana, siento mucho que no esté el profesor aquí que nos lo podía aclarar, que básicamente de Venezuela, de Ecuador, de Cuba... De los países del ALBA. No, perdón, de la soberanía compartida, señoras y señores. ¿Qué es la soberanía compartida? La soberanía compartida quiere decir que estos traidores a España van a ofrecerle a Cataluña y al País Vasco la soberanía compartida, con la cual ellos tendrían todos los derechos políticos. Y se va a convocar un referéndum en Cataluña y otro en el País Vasco, pero no lo va a convocar la Generalitat, ni lo va a convocar el PNV, lo va a convocar el Gobierno de España, que puede hacerlo como por lo que estabais hablando. Lo cual es una traición sin límite. Y aquí esto no lo arregla más que su majestad el rey, si es que se traga esto, es que se ha tragado todo y el ejército, porque el jefe del Estado Mayor del Ejército juró el otro día que iba a defender la Constitución y iba a defender al rey. Entonces, la Constitución, el Tribunal Constitucional va a decir en manos de los comunistas bolivarianos de Podemos y...